Tigres fracasó en el clausura 2021 luego de apenas clasificar al repechaje y ser eliminado por el Atlas, tras caer 1 por 0 en el Estadio Jalisco. Con la salida del Tuca Ferretti, los señalamientos han recaído sobre el entrenador, pero también hay otros jugadores que dejaron de brindar aquel rendimiento que catapultó a los Tigres en años anteriores. Es por eso que en Marca Claro te presentamos los 5 grandes culpables del fracaso de Tigres en el clausura 2021. Ricardo Ferretti. El Tuca se desconcentró de su trabajo tras no firmar su renovación con los felinos y con el paso de las semanas fue perdiendo el hilo del equipo. Los felinos tuvieron hombres clave para darle la vuelta al mal momento, pero Ferretti mantuvo la tradición de sus jerarquías en el once titular. André Pierre Guignac. El galo tuvo su peor torneo desde que llegó a la Liga MX, pues apenas consiguió 3 goles en 18 partidos, lo que terminó resintiendo la escuadra felina. Carlos González. Llegó en calidad de refuerzo, pero no mostró diferencia en las estadísticas ni dentro del área. El paraguayo solo aportó 4 tantos en todo el torneo, tuvo algunas lesiones y estuvo alejado del gol. A pesar de todo, tuvo el respaldo del cuerpo técnico. Guido Pizarro. El capitán de Tigres no es el mismo de años anteriores, cuando fue un referente para la conquista de campeonatos en la Liga MX. Guido distó de vivir un buen momento en el torneo, ya que estuvo desubicado y algunas desatenciones le costaron muy caro al equipo de San Nicolás de los Garza. Javier Aquino. El internacional mexicano se olvidó del rendimiento que lo llevó a ser mundialista en Rusia 2018. De ser jugador fundamental en el esquema de Ricardo Ferretti, terminó siendo un jugador que se mantuvo como titular gracias a la jerarquía que se ganó desde su llegada a los felinos en 2015. Para más información visita marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.